Música Mi nombre es Susan Indira de Guavilo Ortega Juego actualmente por el Sporting Cristal Música Mi mamá influyó en el voleibol porque ella solía practicar cuando era joven, entonces yo al ver la que ella jugaba también iba detrás de la pelota, entonces ella fue la influencia en mi Música Cuando empecé a practicar el voleibol, comencé en varios clubs no reconocidos, pero el principal fue Tupac Amaru ahí comencé a los 8 años Luego después de pasar por el Tupac Amaru, pasé por Latino a Misa estuve más o menos 10 años ahí y bueno, ahora actualmente en el Sporting Cristal Música En el club que me sentí más a gusto fueron los tres en realidad, porque uno fue parte de mi niñez el otro fue parte de mi adolescencia y bueno, en la parte de la madurez ya llegó Cristal Entonces los tres tienen momentos importantes, ¿no? Evolución, técnica Definitivamente Tupac Amaru, ¿no? Parte formativa Se lo agradezco a Latino a Misa, ¿no? Y bueno, y Cristal que me permite, ¿no? Seguir practicando el deporte que más me gusta Fui convocada a la preselección nacional, ¿no? Y pasé por diferentes entrenadores, ¿no? Y yo creo que por mi talla, ¿no? Desde ahí me dijeron que iba a ser libero Y bueno, en la selección fue que me formaron como libero Y bueno, hasta ahorita, ¿no? Pero yo en mi club era atacante, ¿no? La universidad era una ciudad, prácticamente Los beneficios que nos daban, ¿no? Nos vestían, nos daban de todo, ¿no? La beca era completamente y bueno, jugar Jugar por la universidad y competir, ¿no? Con todas las universidades de Estados Unidos Y bueno, y campeonarnos, ¿no? Que esa era la meta, ¿no? Pero otro deporte que me encanta Y sí, soy bien buena Es el ping-pong Creo que si yo no hubiera sido voleibolista Yo hubiera me hubiera dedicado al ping-pong Dentro de la cancha me considero De dos formas Explosiva Y por momentos me gusta también Tranquilizar a mis compañeras Que creo que por falta de experiencia, ¿no? No logran esa tranquilidad Que se necesita a veces en un partido Tengo una cábala antes de entrar a la cancha Es un poco privada Pero bueno, confío en que me siga resultando, ¿no? Y es este... Tengo la imagen de mi abuelito, ¿no? Y él siempre ha sido mi hincha número uno, ¿no? Entonces siempre antes de retirarme De mi hogar, por el persino, ¿no? Y le pido que me vaya bien, ¿no? En los partidos, ¿no? Esa es una de mis cábalas Y dentro del campo es persinarme Y enmendarme a Dios, nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!